Los ciclistas aprovecharon la jornada del Día Sin Carro para hacer un recorrido por los diferentes barrios de la ciudad, recorrido que terminó en el sitio conocido como La Rampa. El recorrido que está programado es entrar por todos los barrios de la ciudad para que todas las personas se integren a esta bella actividad. Estamos invitando a todos, al señor, a la señora, a todos que tienen su bicicleta, a los muchachos jóvenes que se integren a esta bonita actividad. Calificaron la jornada como positiva sobre todo porque ayuda a la conservación del medio ambiente. Sí, claro, esto es una actividad que todos debemos apoyar y claro, desde la administración agradecidos que apoyen esta actividad. El Día Sin Carro es muy importante y sin moto, ¿por qué? Porque además de que nos beneficiamos en salud, nos beneficiamos para que todos empiecen, den ese primer paso a iniciar o a su andar de la bicicleta, para dirigirse a sus trabajos, para dirigirse a la oficina, para que vayan al colegio. Esas actividades, según los deportistas, deberían ser tomadas en cuenta para hacerlas por lo menos dos veces al año. Claro, ese es el beneficio, todos hacemos este bello deporte por salud, pero la idea y la necesidad es muy buena para que todos puedan, el chico, el joven, el señor, la señora, el adulto, todos pueden utilizar la bicicleta. Aquellos que tenían su caballito de acero sin utilizar esa jornada los motivó para volver a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Gracias. 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 Gracias.